Hoy vamos a empezar, como siempre, de lleno, con la situación del COVID en el Perú. Y el muy futbolero presidente Francisco Sagasti ha dicho en Tingo María que debemos vacunarnos todos voluntariamente porque es una necesidad para evitar la hospitalización. Escuchemos. Por otra parte, en todo el mundo sabemos que hay una cierta resistencia a las vacunas, pero en algunos grupos y algunas poblaciones hay una resistencia mayor. Y esto no debe ser así. La vacuna es perfectamente segura, no causa ningún daño ni tiene efectos colaterales. Pero lo más importante es que nos protege. Las vacunas que estamos usando, que son tres o cuatro y pronto añadiremos otras marcas de vacunas más. Todas ellas protegen contra el contagio en un porcentaje bastante alto, cercano al 70%. Pero lo más importante, protegen contra la hospitalización, contra la necesidad de ir a una cama UCI y aún ante la posibilidad de fallecer. Más del 90-95% de protección se obtiene con estas vacunas. Por eso es importantísimo que se vacunen de manera voluntaria. Aquí no se está forzando a nadie a vacunarse. En vez de forzar, lo que estamos haciendo es informar de los beneficios y de la importancia de vacunarse para no contagiarse uno, pero también para no contagiar involuntariamente a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean. Como bien me comenta Quique Bravo Prado, aquí en el CET, en realidad hay muchas personas que están teniendo no solamente temor, o probablemente hay una ignorancia respecto a lo importante que es la segunda dosis de la vacuna. Todos hemos dicho a través de los medios de comunicación, tratando de contribuir a ese buen espíritu, al ánimo convocante, de que las personas asistan a colocarse su vacuna. Yo ya tengo mis dos dosis, entiendo y entendí desde un principio que las dos dosis eran sumamente trascendentes para preservar mi vida contra el COVID-19. Sin embargo, esta actitud no está siendo asumida de la misma forma por muchas personas. Puede haber temor, hubo dolor, hubo secuelas al momento de la primera dosis. De repente la segunda ya dice uno para qué, o algunos dicen ya para qué. Pero ¿cómo que para qué? ¿Para qué? Para reforzar justamente esa primera dosis que no va a detener el impacto que el COVID-19 puede causar sobre su persona, sobre su salud. Y en eso le doy la razón a Zagasti sobre también la salud de los familiares. Yo creo que hace falta una campaña más intensa al respecto. Se da por hecho que la gente dice, sí, me voy a poner la 2.12, ya todo está perfecto. Hemos tenido que superar una serie de reparos en torno a que la gente voluntariamente asista a colocarse la vacuna. ¿Cómo no iba a caber la posibilidad de que la segunda dosis fuera resistida por muchas personas? Creyendo estas de que con la primera ya estaban sanos, a salvo, no me pasa nada, ya estoy por lo menos al 30, 40 por ciento, ¿no es cierto? De inmunización contra el COVID-19. Gravísimo error. Entonces le corresponde también, no solamente al gobierno, sino a todas las instituciones públicas, a los gobiernos regionales, al gobierno locales, hacer esta promoción que está invocando el presidente Francisco Zagasti. El mismo Zagasti ha afirmado que la lentitud en la inmunización en las regiones se debe a la disponibilidad de dosis. Qué bueno que lo reconozca. Escuchemos. Las anomalías son simplemente producto de la disponibilidad de vacunas que tenemos a nivel mundial. Lo que se hace es distribuirlas proporcionalmente en la forma que he mencionado, de acuerdo a las poblaciones y de acuerdo al padrón universal que ha sido confeccionado por el Ministerio de Salud. Las diferentes regiones vacunan a distinto ritmo. Y al vacunar a distinto ritmo, tenemos algunas regiones que todavía les falta, por ejemplo, aplicar por lo menos un 40% de las dosis. No es el caso de Huánuco en general, pero al hacer la distribución inicial, no podíamos saber cuán tan rápido iba a poder vacunar cada una de las regiones. Todo eso se está corrigiendo porque estamos trayendo las vacunas más rápido de lo que habíamos pensado originalmente. Muy próximamente tendrán no solo ustedes, sino otras regiones, suficientes vacunas para ir de cenita. Pero hay otro problema. El problema es que hay muchas personas mayores de 60 años que están en el padrón que no vienen a vacunarse. Sea ya porque no tienen las posibilidades de transporte, y eso se está viendo con las comunidades, con el Ministerio de Salud, con el gobernador regional, para llegar donde están ellos a vacunarlos en sus lugares de domicilio. De esa manera podemos aumentar el porcentaje de personas mayores de 60 vacunadas en esta región. Pero también hay algunas personas que no quieren vacunarse. Como siempre, un problema de logística, la insuficiencia del Estado para poder llegar a los lugares donde los compatriotas, nuestros compatriotas peruanos de las zonas más alejadas, tendrían todo el derecho de acceder a la vacuna. Un tercer factor, aparte de los que habíamos comentado, de por qué algunos peruanos y peruanas no se están colocando la segunda dosis, y ni siquiera la primera. Entonces volvemos a lo mismo, la logística está fallando. Hace falta entonces una disponibilidad mayor de articulación de todas las organizaciones vivas del Estado peruano, incluyendo por supuesto sus fuerzas armadas, como se dijo desde un principio, incluso en el gobierno de Lagarto, Martín Vizcarra, el que más descuidó y el que más sembró el descuido del Estado, pese también a todas sus limitaciones, para que el proceso de vacunación se lleve adelante. Por lo tanto, aquí hace falta que todos nos involucremos al efecto de lograr que esta vacuna pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Pero ya admitió Sagasti también de que las dosis no están completas, de que los lotes que están llegando no están siendo distribuidos probablemente de una manera equitativa, y por lo tanto ahí también tiene que mejorar esa base logística de distribución. En Arequipa, el director regional de salud, Cristian Nova, ha informado que recibirán vacunas para mayores de 40 años. Ha hecho el requerimiento necesario, ha hecho de la cantidad de vacunas que necesitamos para empezar la vacuna de 40 años a 49, se ha hecho un requerimiento de acuerdo a la programación que hemos trabajado en la Gerencia Regional de Salud, el gobernador lo ha hecho, el pedido oficial en Lima, ha sido atendida, por el problema de eso es de que hemos tenido comunicación ya con el viceministro de Salud, el doctor Rosel, y nos ha confirmado que efectivamente el gobernador de la ciudad de Lima ha presentado la documentación, y se le ha respondido que están enviando un lote de 56 mil y algo más de vacunas, para empezar las vacunas de 40 años a 49 años, a partir del día lunes, esto de acuerdo a cuándo va a llegar. Bueno, me acabo de poner en comunicación con Cenares, porque son los órganos que envían las vacunas, y nos acaban de decir que ellos ya han puesto a disposición las vacunas el día de anoche, lo que pasa es que la empresa Lange, el vuelo comercial, tiene un requisito indispensable que es que tiene que ir congelado con 48 horas de anticipación. Entonces, si sacamos la cuenta que nos ha hecho una anticipación, empieza desde el día de hoy, estamos hablando jueves, viernes, y si hay vuelo el día sábado, porque Arequipa tiene más cantidad de vuelos que los que están en otras ciudades, va a ser enviado el sábado o el domingo. Y estaríamos empezando con nosotros con otro proceso de vacunación, que estaba programado empezar el 10, pero lo estaríamos empezando el día lunes, con 13 puntos, tal como ya también se han trabajado los puntos de vacunación, que van a ser tres grandes aquí en Arequipa, son uno en Radio Chichani, el otro es, ya estamos viendo en eso de Bellas Artes, y el otro en el Congreso de Socavalle. Entonces, esta programación va a estar, o este inicio de vacunación va a estar, superitada a la llegada de vacunas, que espero que sea el día, el día sábado o el día domingo, para empezar el día lunes ya. El doctor Nova dice, sujeto a que se confirme la llegada del arribo de las dosis a Arequipa, pueden empezar ya, ellos están organizados, esa es una demostración de buena disponibilidad logística, para colocar inocular esta vacuna. Entonces, una dirección regional de salud que se prepara para ello, todo dependerá que la distribución de las vacunas llegue a tiempo a la ciudad blanca de Arequipa. En Paita, en Piura, el alcalde Enrique Silva, confirma la adquisición de una planta de oxígeno. Municipalidad de Paita, empezó la construcción de la plataforma para la planta de oxígeno, que beneficiará a los pacientes COVID-19. La planta de oxígeno podrá llenar hasta 48 balones diarios, así lo informó el alcalde provincial de Paita, Enrique Silva Zapata. La autoridad precisó que la planta de oxígeno arribará en 15 días a Paita, y será instalada en la sede de Serenazgo. En 15 días aproximadamente estará llegando la planta de oxígeno, vamos a tratar en lo posible de correr, lo máximo posible con esta construcción, para de inmediato instalarla y tener lista la planta para una posible tercera ola. Dios quiera que no haya, pero de todas maneras estar preparados. ¿Qué trabajos se realizarán aquí? Aquí se va a realizar lo que es la caseta donde va a estar la planta de oxígeno, que es justamente donde está trabajando la máquina. En la parte de atrás unos almacenes, aquí va a ser una entrada y un pequeño recibidor, y los servicios higiénicos. ¿Va a estar independiente la base de Serenazgo? Sí, va a estar independiente la base de Serenazgo, para así evitar que los efectivos de Serenazgo tengan contacto con las personas, que pues tienen contacto con personas que están contagiadas. ¿En cuánto tiempo va a estar terminado ya? El tiempo de ejecución son 30 días, pero ya hemos conversado con los ingenieros para que, los constructores, perdón, para que lo hagan el menor tiempo posible, y si Dios permite, a fin de mes ya tengamos la planta instalada. ¿A cargo de quién están? Ingenieros Castro, si no me equivoco. Los que van a construir, los que tienen a cargo la construcción de la infraestructura de la planta. Bueno, a estas alturas seguimos hablando de la adquisición de las plantas de oxígeno, como una medida adecuada para, sobre todo, soportar la posibilidad de una tercera ola. Recordemos que la segunda ola nos agarró a todos con los calzoncillos abajo, porque no teníamos suficientes plantas de oxígeno, porque no había sido promovida una política pública de adquisición, incluso motorizando el sector privado, que siempre han sido los primeros en levantar la mano durante la gestión del lagarto Martín Vizcarra Cornejo, y la del sinvergüenza ministro de Salud Víctor Zamora, y la del sinvergüenza primer ministro Vicente Ceballos, que hoy, por hoy, deben ser siempre calificados como unos miserables que tanto daño le hicieron a nuestro país. De verdad que sí, mucho daño. Uno cuando comienza a mirar a este pueblo alcalde en Paita, alegrándose de tener su planta de oxígeno, ¿qué pasó durante la etapa en que había capacidad, sobre todo económica, del sector privado para poder contribuir con el Estado? No, Vizcarra, vamos a pensar, vamos a verlo, quienes contribuyen, no que la Universidad Nacional de Ingeniería, cuando también la Universidad Católica tenía plantas y estaba haciendo cola para poder acreditar las mismas. Vamos a esperar todas las empresas privadas, especialmente las empresas mineras, tratando de decir, oiga, nosotros podemos colocarlas. No, vamos a esperar, vamos a ver el recelo. No, es que no hay que permitir que el sector privado meta mucho las narices, porque de repente generan un espacio de privilegio para ciertas personas, para los dueños. ¿Se acuerdan ustedes lo de las vacunas? Cuando decía la empresa privada, vamos a gestionar a cuenta y riesgo de ellos la adquisición de vacunas. No, que no podemos permitirlo, que de ninguna manera, a estas alturas, por cierto, ya no tiene ningún sentido, pero si hubieran promovido, por lo menos, o si hubiera aceptado esa posibilidad de que el sector privado estuviera presente en la adquisición, no solamente de las vacunas, sino también en la rápida implementación de las plantas de oxígeno, no estaríamos a estas alturas aplaudiendo y alegrándonos de que existan, como en el caso de Paita, una planta que puede, repito, solucionar, en parte, los impactos que podríamos tener en una tercera ola. ¿Cómo nos agarrará esa tercera ola? Dios mediante, ojalá que bien, pero no lo sabemos. Ya tiene que instalarse un nuevo gobierno y no sabemos qué políticas adoptarán al respecto. Mientras tanto, en Cañete, provincia de Lima, el hospital regional también ha recibido una planta de oxígeno. Aquí, en las instalaciones del hospital regional, en este caso, por parte del gobierno regional de Lima, ha hecho entrega de esta planta de oxígeno. En estos instantes, ya se viene colocando la planta de oxígeno aquí en el hospital regional. Como ustedes pueden apreciar, efectivamente, estamos viendo las maquinarias, donde hace ya, pues, han descargado la planta de oxígeno por parte del gobierno regional de Lima. Importante, esta situación, como ustedes pueden apreciar. Ah, vemos también personal del hospital de Sola, funcionarios del gobierno regional de Lima, ¿no? Están, por supuesto, a la espera de la entrega, por supuesto, del hospital regional. Vamos a escuchar declaraciones del director de la... del director regional. ...del hospitalario y del primer nivel de atención. No solamente estamos hablando del hospital regional, sino también estamos hablando de todos los centros de salud que van a ser abastecidos. Nuestra gerenta ya lo ha manifestado. Esta planta tiene la capacidad de producción de más de 200 balones por día. Entonces, con esto, nosotros, precisamente para instalar esta planta acá, se ha hecho un estudio del análisis de demanda y determinó, pues, que también se necesita esta planta. Adicionalmente a ello, está pendiente, está pendiente por parte del Ministerio de Salud, la instalación de una planta criogénica de oxígeno que va a estar a cargo del legal o panamericano y que debe estar siendo instalada en las próximas semanas, ¿no? También que va a repotenciar, digamos, todo este trabajo. Pero lo importante es... En efecto, pues, nos alegramos de todas estas adquisiciones que ojalá sirvan para más adelante en un momento en que se han anunciado, lo ha dicho el propio ministro Óscar Ugarte, la titular de Salud, Fiorella Molinera, y puede haber una tercera ola. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos, y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Ojo! Pero para elegir tu lote... Facilote. ¡Odio! Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!